Yo te puedo decir una cosa, yo hice todos esos inventos que existen ahora, del blog cerrado, hace 20 años atrás. Todo lo que están haciendo hoy día, lo de que yo fui el primero, ya eso existía. Sí, Chile, Brasil, Paraguay, principios de los 2000, fue el 2000. Me pregunto. Olvídate, del lado que venimos nosotros, Argentina y estos países de abajo, del Sudamérica. Hay muchas cosas que tenemos que hacerle a nosotros porque no existe el mercado. No, sí, no existe el presupuesto para comprar el bulón. Y en Brasil es que está la verdadera competencia, ¿verdad? Sí, y te voy a decir una cosa, van y dan que hablar. Nícolos tiene bailando, ¿verdad? Atención seguidor que me estás viendo, ¿quieres ser el ganador de 100 dólares y una caja misteriosa? Es bien sencillo, los pasos a seguir son los siguientes. Tienes que hacer lo que normalmente haces, que es seguirme en todas mis plataformas. Me tienes que seguir a mi otro canal de YouTube como Mose Clips. Tenemos que subirle esa cuenta y eso es lo que queremos. Tienes que seguir también en Spotify. Y voy a estar escogiendo un suscriptor o un seguidor al azar. Y ese suscriptor o seguidor va a ser el ganador de 100 dólares y una caja misteriosa. ¿Qué va a tener la caja misteriosa? Pues mira, puede ser merch, puede ser piezas para tu carro, pueden ser accesorios, pueden ser un millón de cosas. Así que es bien importante que le des like, que comparta cada uno de mis contenidos, que comentes y que me siga en todas mis plataformas para que así pueda ser el ganador. Y ojo, bien importante, tienes que darle seguimiento a cada uno de mis videos que voy a estar anunciando el ganador en cualquiera de esos videos. Es bien importante que me sigas en todas mis plataformas para que participes y puedas ganar 100 dólares y una caja misteriosa que puede tener, como les mencioné, un montón de cosas. Así que participa para que salgas ganando. Hablemos de los B58 y de los S58. Bueno, es la plataforma que vino a, como dicen ahí, a mis lados, a Revolver el Gallinero. Yo me acuerdo cuando salió el Supra, Toyota para decidir eso, de poner un motor BMW en un chasis Toyota, tuvo que haberse dado cuenta que el motor era superior a lo que tenían ellos pensado. Si no, no lo hubiera hecho. Yo no tengo nada con los autos americanos, pero he tocado autos americanos caros. No los prefieres. Las terminaciones no son pulcras para lo que vale el auto. Tú lo nombraste, tú lo nombraste, yo no lo nombré. Agarras un rayo más barato y todo va en su sitio, todo cuadrado, todo perfecto, la puerta cierra perfecto, el asiento. Y tú te subes a la corbeta esa y el bumper está medio raro y no. Vamos a comparar el Evo 10 versus el Subaru, el STI del mismo año. Siempre el Subaru hizo interiores cómodos, futuristas en el dash. Claro, claro. Con sus perillas, con todo. Hasta la palanca de tirar cambio. Exacto. Un Evo 10. Muy básico. Es un cuero como las sillas que están montadas. Es más, las sillas que están sentadas, escribelas re caro la parte de atrás y ahí tienes una butaca de Evo 10. Exacto. Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí Mose 350 reportándonos desde mi guarida. Sí, el estudio todavía no está listo. No está listo todavía. Estamos trabajando todavía en eso, pero esperen eso. Ok, resumen del día. ¿Qué es lo que va a estar pasando hoy? Hoy se pudieron dar cuenta en el thumbnail. La persona que tengo invitada nos transportamos a Argentina. Hoy tenemos este invitado directamente desde Argentina. Lo manda a buscar, le pagué pasaje, le pagué hotel, le pagué todo para que se quedara aquí en Florida. Los haters dirán que es mentira, pero nada, eso los dejo en sus manos. Vamos a estar hablando un montón de cosas hoy bien, bien cool. Vamos a estar conociendo a este invitado. Vamos a estar hablando de una gran variedad de carros y de plataformas que este caballero se ha encargado de trabajar. Este caballero es uno de los mecánicos que, para mi sorpresa, es de los más versátiles que he conocido. Lo mismo que tunea, lo mismo que mecanea, lo mismo que sabe de recetas, lo mismo que sabe de diferentes plataformas, ya sea japonesa, europea, etc. Nada, sin darle tanta vuelta al asunto, me complace en darle la bienvenida al POSCA a Ulises. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, mi hermano? Bien, papi, bien. Bienvenido. Gracias. Bienvenido al POSCA. Gracias por la invitación. Lo que yo supe, yo no lo probé, yo, yo no lo probé. Pero sí he visto mucha estadística. Ok. Lo que yo sé, que la plataforma de generación 2 Eclipse para atrás, con el motor al otro lado, y nosotros manejando de ese mismo lado, del lado L, para dragueo es mejor. ¿Y por qué? Porque el auto cuando larga, tiende a parar la punta de ese lado, en el Evo. Y tiene el motor de este lado y no te ayuda. Y en la antigua generación, tú tienes el peso donde el auto tracciona, donde para la punta. Si tú te vas a la estadística de los, vuelvo a repetir los 60 pies, son mejores los 60 pies esos chasis que de los nuevos. Y el récord hoy por hoy es un Eclipse. Sí. Que es el demo, ¿verdad? Sí, el de Boosting. El de Boosting. Y lo que estaba diciendo, un dato curioso es que, para mí. Ajá. Y, no me dejas terminar el coño. Patronache. Patronache. Sí, Patronache. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí puedo decirlo. Este, dato curioso es que, para mi sorpresa, yo pensaba que el primer carro con un 4G63 fue un Evo. ¿Y no? No. El Galan. El Galan. ¿BR4? Sí. El Galan BR4. Que hoy por hoy, nadie le gusta. O sea, me explico. Los Galan más recientes. Eso del 2000, ¿qué? ¿2005? Ah, pero sí. De esa caja. De esa caja no. Como que la gente empezó a despreciarlo. Sí, no le gustó mucho la gente. Este, pero sí, para mi sorpresa, el primer 4G63 vino en el Galan. Qué cosa que muchos de estos carros que fueron tan icónicos para nosotros, nunca fueron los pioneros. O sea, nunca fueron los primeros en traer en ese momento. Nos llegaban a Estados Unidos. Y lo que nos vendieron aquí a nosotros, eso fue lo que nosotros bautizamos. ¿Tú piensas que si el Galan hubiera llegado aquí, ese BR4, hubiera llegado aquí, a Estados Unidos primero, que el Evo, hubiera tenido más popularidad que el mismo Evo? Bueno, en el mundo de Mitsubishi. ¿Y más desarrollo? Lo buscan, le gusta el Gauto. Pero yo digo, hoy, seamos honestos, el Evo es mucho más popular y mucho más deseado por los entusiastas. Ahora, si el Galan BR4 hubiese llegado aquí, hubiesen hecho más producciones de él, lo hubieran mercadeado más que el Evo, ¿tú piensas que hubiese tenido un poquito más fuerza que el Evo? Sí, de todas maneras. De todas maneras, si en esa época no había 50 marcas de carros que hacían el carro al wheel drive turbo en fábrica. En Europa sí había, pero tampoco acá llega mucho europeo. Exacto. Estaban los S2, que es el motor 5 cilindros, 10 válvulas. A mí me encanta ese. Es el que es cuadradito, ¿verdad que sí? Sí, en Italia el Lanciatema, HF Integrales, Delta. Que el fallecido Ken Block tenía uno de esos, ¿verdad? Sí. Un S2. No, esos autos ahora están, no olvides, te tienes que vender un riñón para comprar uno. Es cierto. Y más los que tienen el concepto rally, los que tienen los... Con los Sánchez, esa época que fue la categoría que prohibieron. Ajá. Porque había mucho accidente. Era un auto de 550 caballos en el año 90. 89, 90. Hablando de rally, ¿tú sabes qué carro a mí me gusta mucho de rally? Y muchas personas desconocen de él, porque es un carro australiano. El Ford Escort, el RS. Sí. A mí me encanta ese carro. Es inglés. Es inglés. El XR3. A mí me encanta ese carro. Sí, es lindo. O sea, el que tiene... Ese que viene con la cabeza, culata, que dice Cosworth. Ajá. Hecha por Cosworth. Sí. Dos litros. 16 válvulas. Que tiene el alegrón. Sí, doble. El spoiler. Doble, agarrado del hatchback. Sí. En Chile hay como 2 o 3. Sí. Me encanta ese carro. Rojo, azul, el color que sea. Sí, es bonito. El auto estaba avanzado para la época. Sí. Sí. Como el Mercedes también. Pero qué cosa, ¿qué cosa? Ford y no vino a Estados Unidos. Exacto. Y marca Ford. Sí. Qué cosa. Igual que la Focus RS también, que nunca llegó aquí. La de las primeras. La que nosotros aquí conocimos como la SXT. Creo que fue. No sé, algo así. El Mazda 3 con otro nombre. Sí. El Mazda 3 Speed con otro nombre. Ajá. Mira, este, hablamos ahí un pequeño resumen de todo lo tuyo. Obviamente, se quedaron muchísimas más cosas. Estamos hablando de 30 años de trayectoria. Yo tengo más historia. Claro, claro. Y vamos a hacer más episodios para que la gente conozca más de ti. Y vamos a profundizar en otros temas más de lleno. Pero yo quiero hablar de cuando yo te traje aquí a Estados Unidos, te conseguí hospedaje. Hablemos de cuando llegaste aquí a los Estados Unidos y tu etapa con mi gente de All Star, que les mando muchos saludos. Hablemos de esa etapa. Hablemos de tu llegada a los Estados Unidos. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue todo eso? Cuéntame. Bueno, yo viajo hace muchos años, o sea, y los chicos, los dos dueños de All Star, los dos Fernández son amigos míos hace muchos años. Pero siempre, tiempos cortos y me devolvía. Pero ahora, en mi etapa de vida, dejé un poquito de lado el taller porque los dos muchachos que tengo allá son buenos y ellos pueden correr al taller solos. Y tengo mi tiempo para estar, para hablar contigo, para hablar con él, para hablar con el otro, para estar con ellos a diario. Hay un Civic allá en tu país que tiene el logo de All Star, ¿verdad? Completo. Ah, sí, una Civic negra. Sí. Sí, de Camilo. A él le gusta la tienda y siempre es fan de All Star. Sí, 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 sí. Eso vi. Vi una foto tuya con... Lo que pasa es que Fernando Martínez, él se inició con onda. Él es hondero de corazón. Pero ahora evoluciona el tiempo y está con los demás. La invitación siempre ha estado. O sea, cuando tú quieras venir al podcast, estás invitado. No tiene tiempo. No es que no quieras, no tiene tiempo. Él tiene tiempo porque le dio entrevista a la gente de... ¿Cómo se llaman estos? Los de Street Alpha. Los de Street Alpha lo entrevistaron a él. Ah, sí, pero ¿sabes lo que fue eso? Ajá. Porque lo saca de lo que él tiene que hacer a diario. Eso no tiene tiempo. Pero yo... Tú te puedes sacar tiempo. Sí, hay que buscarla. Le diste, le diste, le diste, le diste el chance al gringuito. Se puede, se puede. Al boricuita también. Sí, se puede, se puede. Pero, pero sí están con muchas cosas en la cabeza. Sí, sí, me consta, me consta. Cuando fui para allá... ¿Tú viste? Sí, cuando fui para allá vi... El taller es bien grande, el shop es grande. Demasiado. Entonces, demanda mucho tiempo. Y por ahí voy. Ellos son las dos cabezas pensantes. Ellos no... Nada pasa solo. Sí, y ellos tienen carro para la pista también. Todo tiene que pasar por su cabeza por ellos. Entonces, les cuesta más tener tiempo. Sí, sí, sí. Y por ahí voy. Este, con tu expertise que adquiriste aquí, ya que ampliaste tu mercado un poquito más. Hablemos de los B58 y de los S58. Bueno, es la plataforma que vino a, como dicen ahí, por mis lados, a revolver el gallinero. Vino para quedarse. Tan duro. Tan bien duro. Sí. Yo me acuerdo cuando salió el Supra. El más odiado. La fanática... Claro, está bien. No es un motor hecho por Toyota. Pero si tú vas más allá de eso, Toyota, para decidir eso... Dilo, dilo, dilo. Toyota, para decidir eso, de poner un motor BM en un chasis Toyota, tuvo que haberse dado cuenta que el motor era superior a lo que tenían ellos pensado. Si no, no lo hubiera hecho. Seamos honestos. Este motor que tanto la gente lo idolatra tanto. Y, perdona que te corrija, yo sé que van a salir muchas personas a criticar lo que vamos a decir. Pero, porque tienen el corazón con el 2JZ. Sí. Pero... Pero, ¿de dónde vino el 2JZ? ¿De dónde salió ese concepto? Ya está. ¿Es una copia de los Mercedes 300? Ya está, lo dijo él, no lo dije yo. Mejorada, que los japos hacen las cosas mejoradas. Claro, obvio. Pero, claro, si busca fuerza, no, que van a decir que el 2JZ es 2.000 caballos, el B y el S llevan por los 1.500. Con el bloque de fábrica con camisilla, está bien. Pero el bloque de fábrica. Y no sufre los problemas que sufrió el 2JZ, que se partían solo, se rajan. El mismo motor de Coyote. Sí, pero es un V8. No sé si fue... No sé si es tan comparativo con un 6 en línea. El Barra. Ese motor debería haber llegado acá a Estados Unidos. El Barra es otro más. Es un motor australiano. Bloque de fábrica. Hay una persona que yo la tengo en Facebook y en Instagram, de amigo. No tuve la oportunidad de conocerlo en persona como nosotros. Él es Mitsubishi Lover. Y se armó un Ford con motor barra. Trajo un motor barra de Australia y lo tiene puesto. ¿Un Ford qué? Un Ford antiguo de estos noventeros. Ah, pues está bien, más fácil. ¿Sabes quién es Adam LZ? El gringo de aquí de Florida. Él armó un Shelby GT500 con motor barra. Mira, imagínate. Yo estuve leyendo mucho sobre el motor. Y le sacó, perdóname, y le sacó 900 caballos. Sí, aguanta un poquito más. Turbina, turbina. No me consta que lo haya forjado. Ustedes me corregirán. Yo creo que no lo formó. No, parece que solamente le ponen sprint retainer y tornillo de la tapa. Ya está. Pero lo demás es todo original. Y te voy a decir una cosa. En Argentina hay una categoría que es el turismo carretera que corren con motores Ford, Chevy y Dodge del año 70. Y por el 2010, por ahí, la asociación puso a los mejores preparadores de Argentina a diseñar una tapa de cilindro que le cabiera a los tres bloques, que sean intercambiables, pero que sea multivalvular. Y yo no conocía el motor barra y estudié la tapa. Ellos tienen la tapa con las dos levas con cascada de engranaje y después sale una polea afuera con la correa que corre la distribución. ¿Verdad? Eso es tremendo motor. ¿Es la copia del barra? Eso es tremendo motor. ¿Se lo copiaron al barra? ¿Es lo mismo? Y tan feo el carro que trae ese motor. Para que tú sepas. Y es un diseño australiano. Parece un Impala el carro ese. No, hay unas camionetas también que lo tienen. Sí, la que se parece a la Chevy SS. Exacto. Es como si fuera el camino, pero la versión nueva. Pero versión nueva. Sí, sí, sí. Tienes razón. Estaba viendo eso los otros días. El motor es fabuloso. Claro, tremendo. Fabuloso. Tremendo. Si ese, el muchacho ese que te dije, el gringo, él le sacó caballaje en menos nada. Le metió una turbina Garrett y ya. Una turbina, obviamente una turbina bastante grande. Sí, porque el motor tiene cilindrada grande. Entonces, lo que tú le pongas lo va a mover. Claro, claro. Mira, pero contéstame sobre los B58. O sea, ya hablamos de esto. Que el que criticó porque el carro vino con un motor que no era japonés. Exacto. Etcétera, etcétera. Ok, ya aclaramos que los 2JZ fue la misma vaina. Eso fue una copia barata de los Mercedes. Entonces, ya aclaramos eso. ¿En qué año salió el 2JZ? Al mercado. Al mercado. Por ahí nos vamos a jugar en un año, en seis meses. En 1991, en el Toyota Aristo. ¿Qué año estamos? Sí. 2024. Tienen veintitantos años de desarrollo. ¿En qué año salió el B y el S? ¿En 2017? ¿Y ya están con 1.500 caballos? Sí. ¿Tan tarde los 2JZ? Sí. ¿No? ¿Y que el 2JZ hace tardó cuánto? ¿Cómo cinco o seis años en correr siete? No importa el número. Yo te digo a los números de la pista. Sí, importa el número de fuerza y durabilidad. Llevan cinco años los BMW, los motores de BMW estos nuevos, los S y los B, y ya están en los 1.500 caballos. Y ya están trabajando en un block billet. Y eso con bloques de fábrica. Por eso te digo, ya están trabajando en un block billet. Y te puedo dar un montón. Yo ya los desarmo, los armo, ya los conozco. Sí. Te puedo dar un montón de cosas que tienen buenas que el otro no las tenía. Oye, y si no te consta lo que está hablando el caballero aquí presente, te invito a que lo sigan en Instagram, que es Ulises. Jerónimo de Agostino. Ahí lo tienen. Sí. Lo pueden seguir a él y pueden ver la mayoría de los carros que este caballero y los motores que este caballero ha trabajado, de los B58, S58, y de los Audi, los motores Daza, por ahí para abajo, que de eso vamos a hablar ya en breve. Por favor, like. Like y suscríbete. No te cuesta mucho, no te toma tiempo. Mira, salte del video un momento rapidito, me das like y vuelves y regresas. Rapidito. Así YouTube nos ayuda a distribuir este contenido para que nuestros hermanos de Suramérica, del mundo entero puedan ver este contenido. Pero sí, así mismo es la vuelta. Soy súper fanático de los B58. No descarto la idea de tener alguno en mi vida. Independientemente sea un Supra, sea un M240 y que me encanta. El M240. Me encanta. Peso, potencia. Claro. Oye, y ese que viene como, o sea, si nos vamos más por lo práctico, ese que viene en ese colorcito como azul menta, se ve bello. Sí, sí. Unos buenos rines, lo bajas un poquito y cuando quieras ir a la pista le cambias las llantas a la parte de atrás, le pones las lisas. ¿Es el Wheel Drive o el M? ¿El M240i? ¿O si es el M240i? ¿A X-Drive? Es verdad, tienes razón. Es de las cuatro. No, ya es que se me había olvidado. Acuérdate que el muchacho que tiene el récord tiene el blanco al Wheel Drive. Claro, sí. Un saludo. Un saludo a mi pana, a mi pana, este, no me escapó el nombre de él, este, lo voy a cachar ya mismo. Yo me voy a acordar de él ahora. Sí, yo lo conocí. Sí, de la gente de Mikey Botti. Sí, exacto. Y de... Al taller a ayudarnos con un problema que teníamos en un Supra con los palos. No, el tipo es Booster y Haciel. Exactamente, Haciel. Haciel se me... Pero un minuto se me fue en blanco el cassette. ¿Él es Subaru Lover también? Sí, en el podcast que tuvimos juntos lo mencionó, que él empezó con Subaru. Claro. Y Mikey Botti también. Sí, él estuvo en el buen túnel de Subaru. Ellos fueron los que empezaron allá arriba en el norte. Exacto, exacto. Que para mi sorpresa estábamos bien cerca de la misma vez tan lejos. Ellos estaban para allá, para Nueva York, para New Jersey. Imagínate. Yo estaba en Connecticut. Mira, este, de los B58 y los S58 tenemos que hablar mucho más a fondo. Yo nada más quería saber tu opinión sobre ellos. Pero ya después nos vamos a ir un poquito más técnico. Vamos a hablar un poquito más de Llenos con ellos. Sí, hay... Demasiado. Demasiado para hablar de eso. Sí, demasiado. Pero ahora quiero que hablemos de... Del DASA. TTRS, RS3. Ahí me late el corazón. ¡Ay! Estoy enamorado de esa plataforma. Cuéntame. Háblame de eso. Mira. Te miro y te escucho. Mira. Cuando me quité de los Volkswagen, por... En uno de los videos ahí te puse un par de comentarios. Ajá. La versión estúpidamente mal hecho, horrible del MK5 y 6, me quité. Pero me quité. No quería ni cambiar los spares. Odiaste esa plataforma. Sí. 400 mil problemas tenía la plataforma. Pero cuando esta gente en el 2009 saca el primer... DASA. TTRS, DASA. Ahí. Ahí agarré amor de nuevo. Hasta que compré uno. Compré un 2013. Oso, tuviste uno. Sí, tuve un 2013. ¿Qué tal? No, otra cosa. Otra cosa. Y después... Fernando tiene uno, ¿verdad? No, no, no. Tuvo uno, pero lo vendió. Oh, ya. Y había uno blanco en el taller que se construyó completo, pero es para un señor X que lo quería reconstruir. Ok. Y después salió el 2017. Que es el último, la última generación. No, y ahí ya es... Eso es otra cosa. Producción. ¿Cuánto tiempo llevamos producción? Pero no me... Imagínate, ¿viste? Oye, y pensé que iba a durar más. Pensé que íbamos a meterle dos horas fácil. Y ahí... Es que el que lo conoce sabe de lo que estoy hablando. Está todo hecho y pensado y recontrapensado para que no se rompa. Ese motor está demasiado. Todo. Está demasiado. Todo. El bloque angosto, la transmisión robusta, el sistema del haldeck de la tracción, el diferencial trasero, la suspensión, el peso. Tú pesas el auto y es perfecto. ¿Qué tú prefieres? ¿Un Audi R8 o un TT RS para correr en la pista? No, no, no. Es que ahí son dos cosas distintas. Ah, bueno. Pero ¿quién tú escogerías? El rico y el pobre. ¿A quién tú escoges para que sea la cara de tu marca? Lo que pasa es que el R8 no es turbo. La versión más completa es el Plus, que es al Wheel Drive. Motor sin turbo. ¿Completamente forjado el R8, completamente forjado el TT RS? Mira, te voy a hacer una respuesta. Comprométete. Yo creo que bien aterrizada. Ok. Bien aterrizada. Ok, cuéntame. Vamos a correr ocho intermedio con los dos autos. El R8 tienes que agarrarlo. Tienes una base cara. Cara, acá no sé cuánto están, pero creo que rondan los 120 mil dólares. Ah, sí, están para allá arriba. Listo. Y tienes que echarle 100 encima para correr ocho y medio. Vamos en 220. ¿Verdad? TTRS, háblame. O RC3. Vamos al RC3 que es más barato, es lo mismo. Pesa un poquito más. No, no, no. Quedémonos. Bueno, sí, porque sigue siendo Audi. Dos puertas por dos puertas. TTRS. TTRS. Compras uno entre 55 y 65 y le echas 40 encima y estás corriendo ocho y medio. Ve el video que subimos y terminamos uno esta semana con 920 caballos. Puso de calle hasta el aire acondicionado, todo. ¿Tú piensas que el TTRS con su motor DASA fue el que cambió el juego completamente de Audi? Es el Mini R8. Sacó de la conversación el R8. Pero claro. Sí, porque el R8 es un huracán. El R8 es un auto... ¿Huracán es o el aventador que trae el mismo motor? Sí, comparten... No, el aventador es el motor más grande, B12, pero el... Es el huracán entonces, el B10. Sí, el Ambo, el... Hay un montón que comparten ese mismo motor, hasta el RC6. Pero... Pero son números distintos. Son números distintos. Hablándote de costo, ¿verdad? Claro. Ah, no, pues claro. El emblema. Vamos. El emblema lo es todo. No, y es un auto también caro de mantener, los frenos, partamos por los frenos. Frenos de uno y frenos de otro son... Olvídate. Espera, te tengo... Hablando de los TTRS... Pero de fábrica. Ajá. Yo te voy a decir de fábrica. De fábrica. Hace poquito Corvette sacó un auto de mil caballos. Sí, el ZR1. Listo. En el 2025, mil caballos de fábrica. Uso diario. ¿Cuánto vale ese carro? Bueno, ya lo están clasificando sin el markup. Lo que no saben lo que es el markup es lo que el dealer le pone por encima. Sí. Como dos y medio. Imagínate. Doscientos o dos y medio. Imagínate. Pero coño, seamos honestos. Los vale. Sí, sí, está bien. Pero tienes que tener... Pero sé por dónde vas, sé por dónde vas, sé por dónde vas, sé por dónde vas. ¿Cuánta gente va a comprar ese carro? Bueno, yo entiendo que de la manera en que el Stingray va a depreciar, yo creo que el Stingray que vendría siendo el base, que cuando salió no tenía de base nada. Creo que el Sting, porque ahora mismo, por ejemplo, la gente de Jotec Motorsports, que estaba donde ellos, allá en Texas, ellos están montando uno. ¿De los nuevos? No, no, sí, de los nuevos, la C8, pero es Stingray, la normal. Ah, Stingray, ok. Y la están haciendo Twin Turbo. Ok. Twin Turbo le van... Es un tremendo motor. Más de mil caballos de fuerza ahí. Van a golpearse en la cabeza con la electrónica, sí, pero es un tremendo motor. Más de mil caballos de fuerza, ahí le van a sacar. Sí, sí, porque es un motor grande. Y por menos. Sí, sí, sí. Menos dinero, o sea, que... Es el lujo, el hype, supuestamente... Pero también tienes que ir al lado de cómo lo van a hacer traccionar. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Y también el downforce, o sea, el peso para transferirle ese caballaje a la rueda. Exacto. Sí, 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 sí. Sé lo que estás diciendo. Hay mercado para todo. Por eso creo que si nos ponemos a hablar, va a salir uno que lo va a defender, el otro que se va a pelear. Pero la masa, la masa sigue tiene un auto potente y que traccione. Porque si no, ¿para qué quiere la potencia si no la tracciona? Definitivo. No, definitivo, definitivo. Bueno, así que, atención los que nos están viendo, aprovechen y, bueno, aprovechen no. Esperen a que salga la ZR1 para que se puedan comprar su C8 Stingray, que van a depreciar. No es hoy por hoy, aquí en Florida tú las veas a dos por chavos. Donde quiera que tú vas, te encuentras a una o dos o tres. Vas bajando, pasa una azul. Pasa una gris, pasa una amarilla. Yo no tengo nada con los autos americanos, pero, y he tocado autos americanos caros. ¿No los prefieres? Las terminaciones no son pulcras para lo que vale el auto. Estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo. Tú agarras un R8, tú lo nombraste, tú lo nombraste, yo no lo nombré. Agarras un R8 más barato y todo va en su sitio, todo cuadrado, todo perfecto, todo la puerta cierra perfecto, el asiento. Y tú te subes a la corbeta esa y el bumper está medio raro y no. No, vamos a llevarlo a lo más extremo. Fanáticos, atención, fanáticos de los Camaros ZL1. Hermano, vamos, carro súper caro, que no sé cuántos están ahora mismo, pero la última vez que chequeé ya estaban picando los 100 mil. 80 mil para allá arriba. Eso sin mencionar intereses y todo lo demás si lo decides coger por el dealer. Exacto. Hermano, un interior extremadamente básico. Básico, básico, exacto. Hasta el mismo Dodge Demon. Ve el interior. Parece un barco de los años 70. Los Chrysler 300. Le falta el timón. Los mismos Chrysler 300. Dice que el Chrysler... Es un Demon, edición limitada. Dale un poquito de esmero, ponele algo lindo. Pero sí. Es más, el mismo... Te sientas en el asiento y parece que te vas a morir. Te llevan a enterrarte. Así. Mira, pero vamos a irnos, vamos a irnos para nuestra categoría, la categoría medio pobre. Que es la de nosotros. Exacto. Que es la de nosotros. Exacto. Vamos a comparar el Evo 10 versus el Subaru, el STI del mismo año. Esa es la comparativa que tenía mucho Subaru Loader. Que siempre el Subaru hizo interiores cómodos, futuristas en el Dodge. Claro, claro. Con sus perillas, con todo. Hasta la palanca de tirar cambios. Exacto. Un Evo 10. Muy básico. Demasiado de... Las butacas. El MR obviamente es más bonito, es más cómodo manejarlo y todo. Sí, pero... Pero... Las butacas son unas mierdas. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Entre manejar un 9 y manejar un 10, el 10 es más cómodo. Eso sí. No te cansa. Eso sí. El 9 te cansa. Eso sí. Pero las butacas del 10 son bien mierdas. Es un cuero como las sillas que están montadas. Es más, las sillas que están sentadas, escríbeles recaro la parte de atrás. Exacto. Y ahí tienes una butaca de Evo 10. Exacto. Que loquera. Lo que te iba a mencionar. Dato bien curioso. Estos son una gente de Australia. Recientemente yo compartí en... Porque yo me he vuelto todo un australiano de la vida. Todo el día viendo cosas de Australia. Ya mismo me pongo el gorrito, los gorritos que ellos usan. A ver, ah no, que eso es franciano. Viste, a vos que te gustan los ochenteros. Ajá. Viste el Cressida, corriendo 7 segundos con motor JZ. Verdad. ¿Lo viste? Lo viste. Australiano. Lo que te iba a mencionar, siguiéndonos para allá de Australia. Viste recientemente el Audi ITTRS que rompió récord. ¿En dónde? Allá en Australia. Mira, en Austria. No, no, no es Austria. Es Austria. Austria, Austria. Perdón, si yo lo acabé de ver las 5.000 notas. En Austria. Vino a correr a América en este año, el año que pasó. De la gente de HST Turbo Tuning. Sí, pero... Corrió 6.87. Sí, pero espérate. No es motor DASA. No, no, no. Es un BR6. Un BR6. Es un chasis tubular. Está puesto lineal. Pero hermano. Sí. Un BR6. Sí, yo tengo fotos hasta con él. Que ya nadie quiere montar esos motores. Es que él hizo el Block Billet. Él mismo lo diseñó. Y eso es lo que estábamos hablando de esa gente allá. Exacto. Hizo un país así chiquitito. Pero con así tremendamente gente, pero mágica. Austria, Lutuania, Letonia, República Checa. Todos esos países, fabricadores, pero olvídate. Wow, eso a mí me voló la mente. Porque eso era lo que te estaba mencionando. Que muchas personas me preguntaban constantemente qué motor era. Me decían, eso es un DASA, eso es un DASA. No, ese es el motor que venía en el MK4. Sí, la Golf. R32. Sí, la R32, la BR6. Exacto. Obviamente tenía mucha tecnología el auto. Él la simplificó y la llevó a la vieja escuela, pero con ese motor. Entonces, las personas se volvían locos preguntándome, no, ¿qué motor es ese? No, ¿qué motor es ese? Yo no tenía la contestación. Yo simplemente reposteé lo que sucedió, el récord que se marcó. Cuando me dio por investigar, y ahí empecé a ver, porque esas personas fueron al Dino de Anderson. Sí, claro, porque vino a correr a Maryland. Sí, ellos tuvieron una sesión con Anderson. Para los que no saben de quién estamos hablando, estábamos hablando de Anderson, el dueño de FuelTech. Y ellos estuvieron con Anderson haciendo una sesión. Parece que él hace una sesión. Creo que hizo 2.100 caballos el auto, una cosa así. Una cosa abismal. ¿Un motor que nadie usa? Y ese es el detalle. Hay muchos motores que las personas no utilizan y andan duro. Mira, lo hablamos el otro día afuera de cámara. Cuando podamos hacer el viaje a Buenos Aires, a Argentina. Claro, claro. Vamos a ir a lo de Nico y vas a ver el motor que usa y los caballos que tiene. Claro. Y se te va a caer la mandíbula, no la boca. Claro, claro. Porque más de uno dicen, esa porquería de motor tiene. Y fíjate cómo corre. Mira, para cerrar, este episodio ha quedado exquisito. Por eso es bien importante que le den like. No seas maceta, regálame ese like. Maceta. No seas maceta, coño. Mira, ¿qué turbina hoy en el 2024 es tu favorita para ir a la pista y romper el récord? Si tuvieras que escoger una, una turbina, no importa el tamaño. Ah, la marca. Estoy hablándote de marca. La marca con la tecnología que tenemos hoy en el 2024. Hoy día. Para romper el récord. Hoy día. Una turbina eficiente. Ya lo que vino y se quedó, que lo vas a empezar a ver cada vez más seguido, es HPT. Oh, ¿de verdad? Sí, señor. Pensé que ibas a decir Precision. No. Es HPT. Sí, porque ellos están trabajando mucho en lo que son los carros europeos. No, y los V8 con dos turbinas. Pero. Ya las probé. Ya las, o sea, porque conozco al dueño. Pero corrígeme, ellos iniciaron con los carros europeos, ¿o no? No, no, no. Ok, ok, ok. No, no. O sea, probablemente lo estoy confundiendo con otras. Tienes todas las medidas del mercado, pero que el dueño fue ingeniero por muchos años de Garret y Precision. Ahí te la dejo. Sí, yo escuché de eso. Yo escuché de eso. Tipo es duro. Y le pasó el rolo, como decimos nosotros. ¿No van a poder con él? H, ¿repite la marca de nuevo? HPT de túnel. HPT. HPT. Ahí lo tienen. HPT. Es nueva. Algunos la escuchan y dicen, no, no, qué sé eso. Todas andan bien. Claro. Pero cuando tú agarras una medida de una, una medida de otra, una medida de otra y la pruebas y ves cómo el turbo abre, cómo el turbo sostiene, cuando lees, levantas data de la presión del escape y ves que, ah, funciona. Qué duro. Ahí te la dejo. Ahí la dejas. Y con eso cerramos el episodio de hoy. Un placer tenerte. Yo también. Que este es el primero de muchos. Vamos. Para mí, para mí es un relajo. Claro. Estar hablando acá tranquilo entre amigos. Claro. Que la gente pueda aprender de cosas que no sabía. Para la próxima traigo las chelitas para... Lo que tú quieras, pero... Darnos un toquecito. Pero a mí me enorgullece que la gente nueva, porque por ahí los más antiguos de mi edad saben lo que estamos hablando. Y si nos ven por ahí dicen, ah, estos dos estúpidos están hablando tonteras. Sí, como siempre. No importa. Pero a mí me interesa que las generaciones nuevas le agarren ese amor que yo le agarré cuando yo era chico. Y yo iba a un taller y la gente me enseñaba. ¿Para qué es esto? Esto es para acá, acá. ¿Cómo trabaja esto? Esto trabaja así, así, acá. Ahora no se ve mucho eso. Yo tengo muchos seguidores y muchos amigos porque yo soy de ayudar. Cuando hay una pregunta, puede ver mi teléfono. Me preguntan 30 o 40 personas al día cosas. Y yo se las trato de contestar. Esto es así, esto acá, yo lo hice así. Me caí en esto, no te caigas acá, hacerlo así. Para que aprendan. Si al final el sol sale para todos, o sea, tener esa mentalidad de que no, no voy a decir nada porque me puede robar el cliente. ¿Cuántos años vas a vivir en tu vida? Claro. ¿200 años? Claro. No. Hoy día, como según la tasa de muertes en el mundo, el ser humano promedio está muriendo de los 60 y 70 años. Exacto. Para que tengas una idea. Exacto. Por las comidas, por el estrés, la forma de vida que se trabaja mucho, se descansa poco. Y ese es el propósito de mi podcast. Y un mensajito antes de yo cerrar este podcast. Ok. Yo sé que ahora mismo estamos en una... Si llegaste a este punto de este video, te tengo un mensaje. Sé que ahora mismo estoy en una etapa en la cual mucho... Está surgiendo mucho hate y lo puedo entender. A mí una persona bien sabia me aconsejó y me comentó en un momento dado que cuando tú comienzas a tener éxito, estas cosas comienzan a suceder. Solas. No me importa, se los prometo. Se los juro que no me importa ni me molesta. Pero, por favor, seamos un poquito más objetivos. Y si ustedes ven la oportunidad de aprender y de conocer, olvídate de si yo sé o si yo no sé. Olvídate de mí. O sea, despreocúpate por mí. Preocúpate por ti. Que muchas de las cosas que no sabes las estás aprendiendo en este contenido que estoy haciendo con muchas personas y de gratis. En otros sitios te cobran por esto. Si te apuntas en estas universidades de renombre, que tú pagas por saber estupideces, qué pistón escoger, qué pistón no escoger, cómo funciona una biela, cómo funciona un pistón, cómo fluye una tapa, qué es la combustión adentro del chamber. Todo eso que te lo enseñan, tú pagas por eso. Yo te lo estoy dando de gratis. O sea, no yo. Yo estoy trayendo a los expertos. Han visto que con el pasar del tiempo también he mejorado lo de dejar a mis invitados a hablar. Yo las hago caso a ustedes, a lo que ustedes me critican, siempre y cuando sean cosas de manera genuina y no para hacer daño. Pero oye, de corazón, de corazón, bájalo un poco. Sean un poco más agradecidos y agradezcan que esto yo lo estoy haciendo de corazón porque quiero que ustedes aprendan de la misma manera en que yo. Yo puedo hacer esto detrás de cámara y hacer cualquier otro tipo de contenido. Para ti. Claro, yo puedo hacer esto detrás de cámara y aprender yo solo. Pero esto yo lo hago porque yo quiero que todos aprendamos a la misma vez. Soy bien creyente de la unión y de que todos progresemos y aprendamos. Así que, por favor, hermano, crean conciencia y métanse en eso en la mente por un instante en sus vidas. Mientras tanto, vamos a seguir con el contenido bueno y a vacilar y a pasarla chévere. Y un poquito de jocosidad aquí, un poco de jocosidad allá. Un poquito de tiradera aquí, un poquito de tiradera allá porque eso es lo que a ustedes les gusta. Pero seamos también, o sea, disfrútate la tiradera, disfrútate la morbosidad, etcétera, etcétera. Pero también seamos agradecidos, seamos un poco más objetivos cuando tengamos que ser agradecidos. Cuando se te está dando una información de gratis, agradecela. Cuando es habladera de... Ah, no, Moza, estás hablando mierda. Está bien, esa te la doy. Pero cuando sea un contenido que sea de puro conocimiento para que todos aprendamos, agradecelo, compa. Y si no lo haces, no pasa nada. No voy a llorar, no me voy a molestar. Pero tú en tu conciencia, piénsalo, analízalo. Y con eso los dejo. Los veo en la próxima. Oye, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales a ti para que te sigan? Yo tengo mi Instagram personal, que es Ulises Geronimo de Agostino. Y después tengo el Instagram de mi taller, que es de Agostino Reyes Oficial. Ahí lo tienen. Sígalo a él. No tengo esos nombres raros que se ponen. 0034, guaguión. Mi nombre es mi nombre. Ahí está, no oculto nada. Ahí lo tienen, Corillo. Por favor, sígalo a él. Denle cariño a su perfil. Tienen preguntas. Le pueden preguntar en confianza. Yo quería dar mi punto de opinión a lo que vos decías. Claro, claro. No, adelante, adelante. Adelante. Yo tengo 47 años y he pasado por tantas cosas, tantas mariconadas, tantas barbaridades que dicen. Y a esa gente la mido así. Si tú te pones a criticar detrás de cámara, yo quiero saber o debatir contigo qué tú has hecho de tu vida. Muéstrame. Para yo también poder criticarte. Claro. Y así crecemos los dos juntos. Claro. Pero si tú te ocultas atrás de una cámara o de un computador con un nombre falso a tirar mierda al que está mostrando algo como tú, dando a conocer gente X o preparadores o gente que no sabe que está aprendiendo. Bájale, como decías tú, bájale un poquito. Porque por ahí no va la cosa. Sí, o sea, todos crecemos, yo siempre digo esto, todos queremos ser el número uno, pero nadie quiere ser el número dos. Yo, yo, mano, yéndome por eso que dijiste, me refrescaste la memoria con algo que quería decir. Yo, yo no me considero el mejor. Ni quiero serlo. Todos los días se aprende algo nuevo. Pero yo quiero ser el mejor, mejor que yo, que yo mismo, mejor de lo que yo era. Que tú misma persona. Claro. Yo no quiero competir con ustedes. Y si quieren que saque la arrogancia facial, lo puedo hacer. Si quieren que saque el villano, lo puedo hacer. Pero no es la idea. Eso, no es lo que tú buscas. No es la idea. Yo creo que, mano, todos aprendamos, todos disfrutemos y todos la pensemos bien. Y te digo, te doy otra idea. Yo, tú sabes que no tengo tiempo para hacer esto. Pero sí disfruto si lo hago contigo o con otra persona que me invite. Podemos hacer un debate. Claro. Con otra persona que también sepa. Y mostrarle a la gente las preguntas, responder sus preguntas. Eso no, no hay ningún problema. A mí me encantaría que cualquiera, oye, invitación abierta. Yo feliz que aprendan. Invitación abierta. Escríbeme al DM. Tú, el que me escribes babocería y estupideces en los comentarios, escríbeme al DM. Vamos a debatir de carro. A ver quién sabe más. ¿Sabes por qué no pierdes nada en enseñar? Porque después que aprendes, te falta todo lo demás. Y cuando digo te falta todo lo demás, ¿qué es? Comprar el carro, construirlo, que funcione, que logres funcionar, que vaya el día y haga la fuerza, y después caes a la pista y haga un número. Te falta todo eso después que aprendes. Entonces, ¿a dónde está lo malo en enseñar? Diferentes puntos de vista. Hace el mismo, ¿eh? ¿Me entiendes, no? Lo que pasa es que el que critica no entiende todos esos procesos. Hace el mismo, ¿eh? Es como cuando tú eres chiquito, que tiene tu mamá en los brazos, te tira al suelo, gateas, caminas, trotas, corres, te tropiezas, te levantas. No sales de la panza tu mamá corriendo un maratón. Tienes que aprender todos los procesos. Eso es un dato bien curioso que mencionas eso. Y ya para cerrar el episodio. Estaba hablando detrás de cámara con un panita que muchas personas me dicen a mí, ah, este pan empezó los otros días. Ok, mira, vamos a usar la lógica. Pero empezó. Pero vamos a utilizar la lógica. Vamos a utilizar la lógica. Todos los que crean contenido, como tú mencionaste, gateas, te caminas, trotas, corres, te caes y te levantas. Ok. ¿Cómo es que una persona que empezó los otros días de la nada dio una pegada dura? Eso es imposible. Yo tuve que tener un tiempo, un tiempo de preparación en la cual todas las personas desconocían quién yo era, todas las personas, nadie me veía, nadie me consumía, y yo seguía haciendo lo mío. Perseverancia. Oye, Corillo, son 10 años que yo llevo en esta vuelta. Imagínate. Son 10 años. ¿Sabes? Tú le vas a faltar de respeto 10 años. Ah, que quizás no soy el más duro, que quizás no soy el más que ese. Mira, está bien. Hay algo, un botón ahí que dice on follow, on subscribe, bloqueame, no me vea. Ay, imagínate toda la cantidad de gente que hay en el mundo para mirar. No me mire. Ya está. Nada, los que sí me quieren, los que sí que me valoran, los que sí me respetan, los que sí les encanta este contenido, recuerden suscribirse, denle like, cometen aquí abajo. Se acabó el break de la esperanza. Se acabó la melancolía. Nada, Corillo, quería sacarme eso del pecho, de verdad, de manera, humildemente se los digo, para que, por favor, de verdad, analicen y por favor, estudien bien antes de, antes de querer hablar estupideces. Nada, Mose 350, los veo la próxima. Chao. Saludos.